¡Es su orgullo de Puno! ¡Aquí está! ¡La reina del bastidor! ¡Media Díaz! ¡Dimensión del amor! ¡Para mis amigos de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz de la Sierra! Ando buscando un amor que me quiera, que me ame Así como soy Cuando se ama de verdad, no importa Lo que diga, lo que piense ¡Ámame! ¡Quiereme! ¡Amorcito! ¡Hasta la muerte! ¡Eres tú! Lo que más quiero yo ¡Eres tú ¡Grabando siempre! ¡Con Paula Escobar! ¡Con la caridad y el asilo! ¡Pulito cuñata! ¡Ando buscando un amor que me quiera, que me ame Así como soy Cuando se ama de verdad, que me ame Cuando se ama de verdad, no importa Lo que diga, lo que piense ¡Ámame! 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 ¡Quiereme! ¡Amorcito! ¡Hasta la muerte! ¡Eres tú! ¡Lo que más quiero yo! ¡Eres tú! ¡Eres tú, mi gran amor! ¡Para los engreídos de la casa! ¡Y un Henry Gerber Alejandro! ¡Para los engreídos de la casa! ¡Y un Henry Gerber Alejandro! ¡Vaname! ¡Amorcito! ¡Hasta la muerte! ¡Eres tú! ¡Lo que más quiero yo! Eres tú, mi gran amor ¡Dimensión del amor! ¡Yo soy Nique! ¡Lo bailas dos cosas con Belia! ¡Lo bailas dos cosas con Belia! ¡Belias Díaz! ¡La reina del vacilón! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso sí! ¡Eso, eso sí! ¡Gracias!